Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús, que Dios lo siga abrazando en su amor. Hermanos, muchas gracias por continuar con nosotros. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 4 de marzo 2021. Primera lectura, Jeremías 17, versículo 5 al 10. Esto dice el Señor. Bendito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra sálobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 1 Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Evangelio, Lucas 16, versículo 19 al 31. Jesús dijo a los fariseos, Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abram. Murió también el rico, y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abram y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abram, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abram le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abram, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abram le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abram, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abram repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Que el Espíritu Santo te siga llenando con su fuego, su calor y su poder. Dios te bendiga. Buen día, hermanos. Estamos otra vez aquí para alabar a Dios, para glorificarlo, por ser día jueves, ¿verdad? En el Santísimo Sacramento. La invitación, pues, pues a buscarle, a seguirle, a alabarle. Y pues entramos a la reflexión del día de hoy. En la primera lectura dice, Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Más adelante dice, bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces y nunca va a tener sed. Esto nos lleva al Santo Evangelio. Vemos esta parábola tan conocida por todos nosotros, por todos los que leemos la Santa Biblia y escuchamos la Santa Misa. conocemos estas historias tan hermosas que se nos graban, que nunca se nos olvidan del rico y del pobre, ¿verdad? Entonces, hoy Dios nos dice cómo el rico se perdió y cómo el pobre ganó el cielo. Sin embargo, el rico tenía todo, se vestía con telas finísimas y tenía todo lo que él deseaba, todo lo que él alcanzó. Por eso dice, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Él pensaba o a lo mejor muchos ricos piensan que todo lo que han conseguido es por ellos mismos y no le dan gloria a Dios y no hacen caridades y no hacen el bien. Piensan que ellos se lo ganaron, que ellos se lo merecían y no es así. Dios nos pone cómo podemos salvarnos, tanto al rico como al pobre. Nos habla de su palabra, nos habla de su amor, de su misericordia. El rico teniéndolo todo, no pudo ver a Lázaro que estaba a su puerta lleno de llagas, sucio, malodiente. No dice, a lo mejor no podía caminar, a lo mejor dice que estaba tendido ahí. Entonces, podemos imaginarnos la escena para adentro y afuera, tan triste, ¿verdad? Entonces, el rico se perdió por ser egoísta, por no haberle visto a Jesús en el pobre en Lázaro que estaba ahí y Lázaro se fue al cielo por haber escuchado la palabra de Dios. Él escuchó a Moisés porque ya cuando estaban los dos en su lugar que les perteneció, uno en el infierno y el otro en el cielo, el rico le dice al padre Abraham, mándalo para que mis hermanos se conviertan, si ven a un muerto, si van a creer y Abraham le dice no, allá tienen a Moisés que lo escuchen pero él sabe que no lo van a escuchar. Eso nos puede pasar a nosotros hermanos, nosotros tenemos la sagrada escritura, tenemos los sacramentos, tenemos la santa misa, tenemos el santísimos, tenemos todo, todo lo necesario para que nosotros no perdamos nuestra alma, tenemos, podemos hacer obras de misericordia también a nuestro alcance, no tenemos que hacer obras grandes porque si no lo podemos hacer pero con solo darle de comer a alguien, poderle compartir lo que tenemos, eso ya es misericordia, eso ya es compartir con los demás y por eso podemos perder la vida o podemos ganarla, está en ti y está en mí que queremos, recordemos que aquí en la tierra estamos de paso, solamente estamos en casas de campaña, nuestra ciudadanía es en el cielo, es donde vamos a vivir eternamente en un lugar o en otro, luchemos hermanos, luchemos para irnos todos al cielo, para ganarnos ese amor maravilloso por toda la eternidad, para que no nos pase pues como al rico, que teniéndolo todo aquí en la tierra, como ganamos el cielo, no lo podemos ver, que el amor de Dios nos ilumine, que el Espíritu Santo nos guíe, pidámosle un corazón sincero, un corazón contricto, que nos abra los ojos, que nos abra la mente para pedirle qué es lo que tenemos que cambiar, si en este tiempo que llevamos de cuaresma todavía no sabemos qué es lo que tenemos que cambiar o qué debemos de dejar, pidámosle humildemente que Dios nos ilumine para poderlo hacer y llegar al final de nuestro camino, de nuestra meta, que va a ser la resurrección de nuestro Señor, que Él murió por nosotros, entonces digámosle como el Salmo dice así, dichoso el hombre que confía en el Señor, que Dios nos ayude, de que Dios nos bendiga y que bendiga al mundo entero y que tenga misericordia de nosotros. y que Dios de que Dios Quiero estar junto a tu pecho Quiero estar muy cerca de ti Quiero estar como el discípulo amado Escuchando tu corazón Quiero sentirme por ti protegido Quiero sentirme por ti elegido Quiero escuchar sin palabras Lo que tu corazón me quiera decir Quiero apegarme como el discípulo amado Y abrazarte y no dejarte ir Porque contigo es donde quiero estar A tu lado Ese es mi lugar Discípulo Juan Enséñame A reposar Mi cabeza en su pecho Discípulo Juan Yo quiero estar Donde tantas veces No estuviste tú Discípulo amado Jesús Yo quiero ser Junto a tu pecho Quiero permanecer Discípulo amado Jesús Yo quiero ser Y sin palabras Háblame Que nuestros corazones Hablen de amor Que nuestras miradas Lo digan todo Al acercarme Jesús Y en ti descansar Allí abrázame Tú eres mi paz Donde tantas veces ¿Qué quiero ser Quiero apegarme como el discípulo amado y abrazarte y no dejarte ir porque contigo es donde quiero estar a tu lado, ese es mi lugar discípulo Juan, enséñame a reposar mi cabeza en su pecho discípulo Juan yo quiero estar donde tantas veces no estuviste tú discípulo amado Jesús yo quiero ser junto a tu pecho quiero permanecer discípulo amado Jesús yo quiero ser y sin palabras háblame que nuestros corazones hablen de amor que nuestras miradas lo digan todo al acercarme Jesús y en ti descansar allí abrázame tú eres mi paz allí abrázame tú eres mi paz tú eres mi paz tú eres mi paz tú eres mi paz